Bueno, yo tengo respuestas, también tengo preguntas y si no las sé voy a buscarlas y se las voy a dar. Les digo esto porque uno tiene que saber quién es desde donde está. Yo soy activista, estoy en casi todos los grupos y participo la mayor parte de las veces activamente de los grupos. Asisto a las reuniones, me peleo con la municipalidad también, activo cosas, planto arbolitos, promuevo el ciclismo urbano, hago fotografía, escribo, esquema. Hay un montón de cosas de lo que hacemos. Pero es algo que tenemos que tener bien concreto. ¿Quiénes somos nosotros? Yo me pregunto eso y digo, pucha, ¿es Generación P? ¿Soy Generación P? Sí, lo soy. ¿Soy el gato negro? También lo soy. ¿Soy gigote? También lo soy. ¿Soy laboratorio urbano? También lo soy. Pero en la medida de mi participación en esos lugares es que voy a lograr algo concreto. Y eso concreto viene por meditar la cosa. Tenemos que convertirlo, lo que creo y coincido con José Antonio cuando dice, ¿somos capaces de ser una masa crítica? ¿Qué es una masa crítica? Es un conglomerado de personas, individuos, que piensan la cosa y que a través de su pensamiento generan una acción. Y creo que los que nos han convocado aquí, gracias a Sila, le agradezco otra vez a Sila y a la gente del laboratorio, han pensado en nosotros porque tal vez tenemos algo de masa crítica y los que me conocen y los que me van a conocer van a saber que compartimos mucho de esa masa crítica y en la cual nosotros podemos desarrollar estas ideas y estas características que son tan importantes para construir ciudadanía por medio de las redes. No, podemos hacer ciudadanía por medio de las redes y de hecho se ha logrado mucho a través de eso. Como decía José Antonio en el resumen espectacular que nos hizo, el colectivo árbol, la revolución Juyote, el propio para parquear y otros tantos grupos que existen. Se ha logrado mucho, pero eso ha requerido una maduración de parte nuestra, de los ciudadanos que dejamos de ser virtuales y los convertimos en personas reales en las redes, que nos pueden analizar inclusive. Y de hecho yo creo que los espías nos están analizando, saben dónde vivimos, saben cuáles son nuestros números de teléfono, saben cuál es nuestro correo, saben cuántos novios o novias hemos tenido. Saben de todo, saben qué nos gusta y qué nos disgusta, pero algo que no saben ellos es que tenemos mucha voluntad para hacer las cosas. Y eso es creo el plus que tenemos los activistas, que tratamos de hacer algo a través de nuestras redes como grupos o como personas. Y creo que cada uno de ustedes tiene ese poder también de convertirse en masa crítica. La masa crítica genera cambio y eso es lo que queremos. Queremos decirle al municipio, vengan, siéntense con nosotros. Lo hemos intentado muchas veces. Cuando yo empecé a hacer activismo fue en el 2008, un activismo directo. Y siempre tuvimos la intención de acercarnos al municipio. Pero el municipio es reacio a la participación externa apartidaria. Ojo, digo apartidaria, porque yo no soy apolítico, yo soy político. Soy un ser, un animal político. Yo quiero hacer política. Yo quiero que la política pública sea de todos. Yo quiero que la política sea participativa. Yo quiero que nosotros, como ciudadanos, podamos participar políticamente en las políticas, disculpen la redundancia, municipales. ¿Por qué? Porque es nuestra ciudad. Nosotros vivimos aquí. Nosotros sufrimos las aceras. Nosotros sufrimos el que se parquea más. Nosotros sufrimos la falta de arbolitos. ¿Les hizo calor esta semana? Me imagino que sí. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿El cambio climático mundial? Sí, pero nosotros teníamos arbolitos hace 10 años o hace 20 años y ahora no los tenemos. Aunque nos digan que han plantado un millón de árboles. ¿Los han visto ustedes ese millón? ¿Dónde están esos números? ¿Cuánto cuesta cada plantín? Saquen sus cuentas. Cuentas claras. Ah, dos millones. Me corrige mi compañero. ¿Se dan cuenta? Ese es el nivel de participación que tenemos que tener nosotros los ciudadanos. Saber quiénes somos, qué queremos, qué políticas queremos para nuestra ciudad, qué políticas queremos para nosotros como ciudadanos. ¿Y qué queremos que nos responda el municipio? Municipio lamentablemente, digo lamentable porque carece del acercamiento. El acercamiento es primordial pues para entender lo que la ciudadanía quiere y cómo contentarnos. Sí es fácil contentarnos. Es facilito. ¿Queremos arbolitos? Pues planten árboles, pero háganlo bien. O sea, no es hacerlo entre gallos y media noche, plantar solamente un tipo de árboles en un parque que nadie conoce y que nadie va a ir. ¿Se dan cuenta? Es fácil hacerlo. Hay gente que da su tiempo, como la mayoría aquí. Todos damos nuestro tiempo extra. Extra. Yo trabajo. Trabajo más de 8 horas diarias. Pero me tomo mi fin de semana para hacer mis cosas. Ahora participo con bomberos voluntarios, por ejemplo. Estoy yendo a entrenar. No se nota todavía porque recién he empezado, pero ya. ¿Se dan cuenta? Es un tema de querer, de querer, de identificarse con la ciudad, de identificarse con sus pares, o sea, con ustedes. La verdad que a mí me sorprende, Silvia, la verdad, y estoy muy, muy, muy sorprendido y gratamente de la participación que hay esta noche. Dijimos a las 6 y a las 6 y media ya estaba lleno. Eso es buenísimo. Quiere decir que la gente le interesa. Pero le interesa a la gente, a la que no es virtual, a la que no es del municipio. Debe haber algunos funcionarios municipales por ahí y lo felicito que hayan venido a escucharnos. Me parece genial. Otra cosa que quiero recalcar. Este espacio es municipal. Y es municipal. Y es nuestra casa también, por si acaso. Ya, o sea, este espacio es de todos. Otro punto que quería tocar dentro de eso. ¿Será que, como decían aquí los compañeros anteriormente, se puede gestionar nuestras críticas? Yo creo que sí se puede. Obviamente el aparato es brutal. Cuando salimos, no sé, no digo, como dijo José Antonio, 10 mil personas. Salimos 100 personas a decirle al municipio, queremos esto. Pero en diferentes temas. El municipio, obviamente, no tiene la capacidad logística, pero sí la tiene económicamente. Yo creo que la priorización de los proyectos es lo importante. Saber qué es lo que la ciudad realmente necesita. Ya Fede lo dijo. 100 millones de dólares para hacer un paseo y un subterráneo de un kilómetro en la avenida Monseñor Rivero. O sea, se dan cuenta, 100 millones de dólares. Y no podemos cambiar las rotondas de Plan 3000, no podemos ordenar la ramada, no podemos hacer algo tan básico para la ciudadanía como el transporte público, donde vamos como sardinas. O sea, 100 millones de dólares. Yo hago números y digo, pucha, una ciudad que pueda, o sea, gastar, porque es un gasto, ya no es una inversión. Ojo. Tal vez es inversión para los vecinos que están ahí, ¿no? Que van a ganar sus negocios, porque la mayoría son negocios, ni siquiera son viviendas. Digo, pucha, estamos mal. Estamos mal. Y yo me emputo, la verdad, en las redes. Porque es necesario sacarse la rabia. Es necesario decir las cosas como son. Es necesario que los ciudadanos le miremos a la cara al municipio y le digamos, oye, te estás equivocando, mira, cómo podés ser tan indolente con la ciudad y con los ciudadanos. Y eso es importante que se den cuenta. Y ustedes, ciudadanos, se den cuenta también. Se conviertan en masa crítica. Se convierten en esas personas que cuestionan al poder. Y no es solamente el poder económico, es el poder político. Y eso tienen que darse cuenta. No, yo a mí no me gusta la política. Eso es mentira. Esa es una posición política pelotuda. El que no me gusta la política es una posición política pelotuda. O sea, no deja de ser política. Ojo, todos tenemos una posición política ante la vida. Tenemos una visión de la realidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo soy apartidario, como les digo. Yo no estoy con ningún partido. Pero sí soy político. Y eso creo que todos aquí son políticos. Una política para trabajar. Una política para vivir. Una política para disfrutar. Una política para comer. O sea, hay gente que es vegana aquí, por si acaso. No hay ningún vegano. Ah, yo no, ya. Vegetariano. Carnívoro. Omnívoro. ¿Se dan cuenta? Su posición ante la vida también tiene que ver con la forma como se alimentan. Eso también es una posición política. Hasta en eso podemos llegar a hablar. Podemos ser minuciosos y detallistas. Y eso es importante. Como decía Fede. ¿Cómo llegamos al... ¿Cómo era el término de la inversión? ¿De la inversión go? Go, go. Licitación go. Ese era el término. O sea, ¿cómo llegamos al pequeño puntito que tiene el municipio que nosotros totalmente desconocemos? ¿Alguien conoce cómo se hace una licitación? Aquí, levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas. ¿Seremos 80? Más o menos, ¿no? Diez personas de 80. Sabe que es un número. Que conocen cómo se hace una licitación. ¿Alguno de ustedes entró al SICOES a ver el último POA? Ni uno. ¿Se dan cuenta? Tenemos, desconocemos. Estamos perdiendo algo tan importante como 500 mil millones de dólares, ¿no? De nuestro municipio por año. Y 100 mil se van a ir ahí, como si nada. Y nosotros tenemos que ser claros con eso. Conocer los procesos. Es importante lo que decía Milton. O sea, conocer las reglas, pues, ¿no? Te doy tu oportunidad con tus beneficios en la ciudad, pero también tienes que saber las obligaciones. Y una obligación ciudadana es estar informado. Conocer los procedimientos, conocer las leyes, conocer las reglas del juego. Porque es la mejor manera que tenemos para luchar contra la corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque todo el mundo se salta a las reglas. Por eso, ¿eh? O sea, hay un tipo que te dice, te lo hago más rápido. Y yo, ya, no me importa, digamos, pongo 100 pesos más, 20 dólares, 100 dólares. Ahora si en urbanización son 10 mil dólares, algo así. O más, no sé. ¿No? Entonces, para ir redondeando, y creo que ya estoy a tiempo, ¿no? ¿Sí? Yo quiero preguntarle. ¿Logramos algo de nuestras redes? Ustedes postean cosas, ¿no es cierto? ¿Qué postean? Me gustan los perritos. Me gusta el reggaetón, me gustan los árboles, me gusta la bicicleta, me gusta el cine, el teatro, la música. Todos posteamos lo que nos gusta. Y cuando llegamos a un punto en que nos gusta todo, nos olvidamos de lo importante. Fíjense, fíjense, a mí me gusta la música, los perritos, los árboles, el reggaetón, no me gusta, es lo único que no me gusta. Y digo, pucha, ¿y por qué estas personas de mis dos mil y tantos amigos, contactos, contacto amigos, muchos son amigos también, ¿por qué a ellos no les interesa? ¿Son del municipio? No, no creo. Debe haber, debe haber. ¿Son del gobierno? Bueno, también debe haber, pero también son ciudadanos. No les interesa por una sencilla razón, que todavía no se han dado cuenta de que son masa crítica y que pueden cambiar la realidad. Y eso depende de nosotros, de nosotros, de nadie más. Cambiar la realidad está en nuestras manos. Y nuestras manos en este momento son las redes. Son las redes. Utilicémoslas. Critiquemos, propongamos. O sea, cuando vean un post mío, por ejemplo, a los que me conocen saben que yo voy fuerte y duro, pero voy con una propuesta. Les digo, no me parece esto, y les hago preguntas, y les digo, ¿cómo se podría hacer? Porque es la mejor manera de decirles a los señores esto, que los ciudadanos somos conscientes de lo que están haciendo y que queremos cambiar. Y la única manera de hacerla es esa. Hay que ser buenos, sí, en determinados momentos hay que ser buenos, pero también hay que ser duros. Hay que ser críticos y duros, porque son 25 años de este municipio. ¿Se dan cuenta? 25 años de Fernández en el municipio. Y la ciudad sí ha crecido, ha crecido, ha sido una mancha así gigante. Lo que antes estaba aquí, ahora está más allá. ¿Y qué sigue? Sigue el caos, sigue la basura, sigue el transporte obsoleto, siguen los barrios periféricos olvidados, aunque le pongan pavimento, se inundan, son lagunas, sus calles pavimentadas, los mosquitos los comen todos los días. Se recuperan espacios que ellos mismos abandonaron. ¿Se dan cuenta cómo manejan el lenguaje? Ellos mismos dejaron que esos espacios sean loteados, que esos espacios sean borrados del mapa ciudadano. Y después aparecen, no, recuperamos 10.000 hectáreas. No las recuperaron si estaban ahí, solo las limpiaron. ¿Se dan cuenta? Y eso sucede porque nosotros los ciudadanos, o sea, lamentablemente, estamos pues con la tele, ¿no? Estamos con calle 7 o estamos feibuqueando, como dicen, con cosas que nos gustan, ¿no? Videos de gatitos graciosos. O pastillas de freno fricción. O tribago. ¿Se dan cuenta? Eso sí lo entienden y rapidito se ríen y todo. Pero si yo les digo, son 100 millones de dólares. No se ríen. Porque no saben de qué estoy hablando o de qué estamos hablando. Hay que informarse. Hay que dejar de ser virtual y ser real. Y los invito a agregarme, como Marcelo Castro, en mis redes. Y muchas gracias.